Esta es la resolución rectoral que dispone el plan de cierre de la sede institucional de la UNT en la provincia de Otusco. El alcalde Luis Rodríguez expresó su indignación y es que las autoridades universitarias no habrían informado sobre la medida. Emitido ya una resolución de suspender las admisiones en la sede y también con fecha 19 de julio del año 2017, la universidad, a través del oficio 452-2017, ya presentó al SUNEDO un plan de cierre. Esta decisión afectará a 70 jóvenes que estudian las carreras profesionales de agronomía y turismo implementadas en esa ciudad de Lande Liberteño. Otros mil, según el burgo maestre, terminarán excluidos de una educación superior. No hemos tenido la información sincera de la universidad. En ningún momento nos comunicó, al margen del número de estudiantes, creo que el derecho que tienen los jóvenes de tener acceso a una educación superior universitaria, creo que debe primar. Más allá de la cantidad, creo que debemos primar el derecho que ellos tienen de tener acceso a una educación superior universitaria. Rodríguez se trasladó hasta las oficinas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para conocer los detalles del pronunciamiento. Allí le informaron que la medida habría sido adoptada por los directivos de la UNT y que el SUNEDO acredita la legalidad de la sede. El SUNEDO ha ratificado que nuestra sede de Otusco sería legal y que no habría impedimento para el funcionamiento. Más al contrario, que la universidad ha manifestado que es un cierre voluntario por parte de la universidad. Si bien es cierto, tienen autonomía. No lo están obligando. Exacto. El alcalde Otuscano precisó que desde la instalación de la UNT en el año 2013, vienen subvencionando todos los servicios, incluso el pago de las remuneraciones de los docentes. Porque nosotros estamos subvencionando prácticamente todos los servicios. Tenemos un local, actualmente también ya tenemos un proyecto, un proyecto para la construcción de la sede de la Universidad Nacional de Trujillo en Otusco, que posteriormente le estaríamos donando ya a la universidad. En tanto, recordó que la Municipalidad Provincial de Otusco y la UNT tienen un convenio pactado hasta el año 2023.